Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime en una de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Luna quiere ser madre 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 Luna quiere ser madre